Música Hoy estamos celebrando nuestro 14avo aniversario de nuestro torneo de golf Llevamos 14 de hecho, nuestro 14avo torneo Y hoy ha sido un día la verdad espectacular Tuvimos asistencia récord Nunca habíamos tenido más de 100 jugadores Y hoy tenemos alrededor de 110 jugadores Con más de 35 marcas patrocinando Y la verdad es que hicimos una dinámica diferente en este torneo Un poco para usar tecnología Pero también para que la gente sintiera y se llevara premios importantes Sin importar si son buenos jugadores o no Porque al final este es un evento de confivencia, de camaradería Y que lo que buscamos es estrechar las relaciones entre nuestros fabricantes Y nuestros clientes El torneo es un torneo que se juega y se gana por puntos Vas acumulando puntos a través de los hoyos Pero además pusimos dinámicas en cada uno de los hoyos Para que pudieras acumular puntos sin gran micro Que al final los pudieras cambiar en una tienda que montamos Llena de todos los artículos de golf para profesionales Para que se vean como unos auténticos muñecos vestidos como campeones Y pusimos drivers, spots, todo Y al final todo mundo gana Que eso es algo de lo más bonito de este torneo Entonces bueno, la invitación para que en los próximos nos sigan acompañando Esperamos que esto continúe Tenemos ahora la comida de cierre y de premiación Y estamos todos ansiosos por ver Quien es el ganador del 14º torneo de Ingram Michael Empezamos con la premiación ¿Sí? ¿Están listos? Sí Es que los agarramos ahí medio comiendo y no Y están nerviosos Pero ahí viene Vamos con la categoría B En primer lugar se lleva unos lentes Maviki Y es Ignacio Aguirre de Ledobo Pues el ganador es Jesús González Varela ¡Gracias!